Los trabajos de construcción del puente vehicular Grijalva II, adjunto al que existe en la colonia Gaviotas de Villahermosa, registran avance del 85%, ya que aunque se terminaron las losas de la pista de rodamiento, faltan dos estructuras de hierro que se instalarán en la parte de en medio del río para unir esta obra vial. El puente que vendrá a agilizar la circulación de vehículos ligeros y pesados de la vía Villahermosa-Teapa contará con una longitud de aproximadamente 450 metros y 7 metros y medio de ancho. En tanto se unen las estructuras de hierro con una longitud de 80 metros cada una, soldadores colocan protecciones en ambos lados de los bordos del puente a pesar de las altas temperaturas y el quemante sol de la temporada. Al puente vehicular, proyectado para entregarse antes de que concluyera la presente administración, todavía le faltan algunos detalles. Además, para unir toda la estructura de esta obra vial, grúas con capacidad para levantar 270 toneladas de peso se encuentran listas para realizar las maniobras respectivas. La obra vial, con una inversión de 235 millones de pesos que se edificó a un costado de la avenida Luis Donaldo Colosio en la colonia Gaviotas Sur, cuenta con siete tramos de losa de concreto hidráulico y dos enormes estructuras de hierro. Esta obra vial se proyecta terminar en diciembre del presente año, pues todavía están pendientes detalles como iluminación, pavimento asfáltico y protecciones, entre otros. Con información de Marcelino Ramos, Noticias TVT.